Una cuestión muy común que pasa, generalmente me ha pasado con mis hijas, cuando nos arribamos al agua a pescar, o sé que pasa, los chicos son muy inquietos y charlatanes y juguetones, y uno existe el mito de que no hay que hacer ruido para pescar, generalmente no hablar, la pesca se la atribuye como solitaria o silenciosa, el que ya entra en un nivel de pesca medianamente exigente, y bueno, es un mito de no hablar, se puede hablar, se puede cantar, se puede silbar, el sonido que se transmite a través del aire no le cuesta mucho más conducirse a través del agua, el agua transmite las ondas vibratorias de sonido con mucha más intensidad que en el aire, pero atravesar desde el aire al agua no afecta, lo que sí afecta son un golpe fuerte sobre la superficie de la tierra, una embarcación, golpear ese sonido fuerte, sí transmite vibración abajo del agua y pone cuidado a los peces. Gracias.